El Grupo Municipal Popular presentará el viernes en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Marbella tres mociones. La primera de ellas será solicitar de forma urgente un Plan Nacional contra la Ocupación Ilegal de Viviendas. Facilitar el desalojo de los ocupas en 24 horas e impedir cosas tan básicas como el empadronamiento en las viviendas ocupadas. Además también este paquete de medidas que le vamos a solicitar al Gobierno serán también que los delitos, en los procedimientos de empadronamiento sean rápidos, que se establezcan unas penas para que ellos calienten o fomenten la ocupación como la almacia y habilitará a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en procesos judiciales en ausencia de la propiedad contra los ocupas y adoptar medidas preventivas para evitarlo a sus comunidades. Las otras dos mociones también van dirigidas al Gobierno Central, al que le solicitan que asuma la necesidad de impulsar el tren litoral del Mediterráneo y que adopte medidas para aplicar la suspensión temporal del peaje de la autopista a su paso por la Costa del Sol.